Florentino argumenta la salida de Di María Un jugador que tiene contrato en vigor se va porque quiere Lo que quería Di María era ponerse casi a la altura de Cristiano El Real Madrid le hizo la mejor oferta que puede hacer a un futbolista La mejor, el tope máximo Y no lo aceptó, tenía otras pretensiones económicas Y ningún jugador de este club, quiero decirles Tiene esos ingresos a excepción de Cristiano Ronaldo Que como todos sabemos es el mejor jugador Florentino se defiende ante lo que dijo Di María Que no era un tema económico Hay muchas cosas que yo valoro Y muchas de ellas nada tienen que ver con mi salario Nunca le han aportado 6 millones a Ángel La última que le han aportado a Ángel a 5 millones Un millón más del salario, un millón y medio más del salario que está ganando, nada más Ha sido que tenía unas pretensiones económicas Que yo creo que a mí me parecen lícitas Simplemente que el Real Madrid no se las ha podido hacer Di María y su entorno insistió en buscar un culpable a su salida Lamentablemente no soy del gusto futbolístico de alguna persona No, no, no puedo decir yo quién es Pero hay muchos políticos que lo han sacado Quién es la persona que no lo quería Ángel Se supone que es el presidente Puede ser, nada Por tanto, es una decisión personal No puedo hacer otra cosa Quería estar a la altura casi del mejor pagado Hemos aceptado esas pretensiones económicas Yo creo que se hubiera producido un agravio comparativo en el club Que hubiera podido, digamos, poner en riesgo la estabilidad financiera del club Quien forma parte de un equipo que para Florentino va más allá de Xavi Alonso y Di María Creo que tenemos un equipo espectacular Todos ustedes lo dijeron después de ganar la Supercopa de Europa Tengo, si quieren aquí, los titulares de todos los periódicos No solo españoles, sino los titulares de los periódicos extranjeros Hicimos un partido que causó la admiración del mundo entero Y por cierto, no jugó ni Xavi Alonso, porque estaba castigado Ni jugó esto Di María Gracias Gracias ¡Gracias!